Ya tiene una denuncia en la Fiscalía por mentiroso. Porque él creyó que como es asambleísta puede decir lo que le da la gana. Y dio un nombre y calumnió a un muchacho. Ya tiene una denuncia en la Fiscalía por mentiroso. Pero yo no digo las cosas aimadas, póngale por favor la... Yo no digo las cosas aimadas. Ese es el Wikileaks. Ahí está, vea, asambleísta, lo que dice la embajadora Christy Kenney. Eso es lo que dice. Ahí está, no digo yo. Usted al servicio de intereses estadounidenses en contra de su patria. Eso se llama traición. Pero usted algún día va a tener que responder. ¿Dónde está? Ya se fue. ¿Está ahí? Algún día tendrá que responder, no solamente ante su país, sino también ante los Estados Unidos por toda la plata que está recibiendo. Por toda la plata que está recibiendo para financiar todo este intento golpista de desestabilización, plan A y plan B. ¿Cree que no sabemos? ¿Cree que no sabemos? Con pruebas, si quiere más le sigo dando. Con pruebas, si quiere más le sigo dando. Gracias. Gracias. Gracias.